Hola amigos de Ganadería Tropical Paso a Paso, ¿cómo les va? Un gusto como siempre estar con ustedes aquí los días miércoles y es un placer para mí poderles presentar a este gran amigo, el ingeniero José Eduardo Jácome. El tema de hoy que nos va a contar es espectacular, no es que me lo va a contar por primera vez, yo lo viví en algún momento hace un año, estuve en el proyecto de él en la provincia de Pichincha y la verdad que es impresionante el proyecto, ya lo van a conocer, estábamos conversando previamente antes de conectarnos y la verdad que las cosas que sigue siendo son impresionantes, queremos que se quede en todo el desvivo porque va a valer la pena. Y lo vivimos y son cosas que estamos desarrollando nosotros en Ganadería Regenerativa también y las está haciendo ver para todo el mundo y una cosa que quisiéramos hacer todos que es el tema de la leche a dos, pero ya lo vamos a ver. Primero vamos con la presentación y la bienvenida que le vamos a dar a José Eduardo. José Eduardo, adelante, muy buenas noches. Latinoamérica te está escuchando en este canal que promueve la ganadería regenerativa principalmente. Así que bienvenido José Eduardo, muy buenas noches. Bueno, José Eduardo, muchas gracias realmente por invitarme. Como dices, nos conocimos en la certificación de la hacienda con el viceministro. Un gran placer conversar y hemos venido como topando algunos temas en el tiempo, pero gracias por abrirme este espacio para presentarles un poco lo que estamos haciendo, cómo lo hemos hecho, cómo he llegado hasta este punto y qué es lo que queremos seguir haciendo en adelante. Bueno, la verdad, José Eduardo, que lo que veníamos conversando de la sola, la baena, el tema de la suplementación, de la lombricultura, todas son técnicas regenerativas y siempre cuando estamos compartiendo esto en todos los seminarios y esto, siempre decimos que es similar a la película He's the Ground. Bueno, te hago esta pregunta. ¿Dónde te inspiraste? Porque sabemos que las universidades son tradicionales. Hacemos una breve presentación de José Eduardo, él es ingeniero agrónomo de la AIR, tiene maestrías en la INCAE, en INCAE también de Costa Rica y en el Tecnológico de Monterrey. Pero sabemos que las universidades, tanto de Latinoamérica, no han sido tan metidas en el área agroecológica como tú lo estás haciendo. ¿De dónde te picó el bichito, como decimos acá, por ese tema, José Eduardo? Bueno, yo creo que es una combinación de factores externos e internos. A la final, ya venía yo con una producción bastante, es decir, tendiendo a lo orgánico, a lo regenerativo, pero a un paso quizás un poco lento. Pero cuando se vino el tema de la pandemia y realmente se complicó muchísimo el suministro de cosas externas a la finca, yo me di cuenta de que estábamos por el mal camino. Porque si tú necesitas para producir, traer cosas de afuera a tu finca, se te va a complicar siempre la vida. Estás perdiendo el control, ya tienes poco control, pero estás perdiendo ese poco control si dependes de afuera. Entonces, ahí fue donde me puse a investigar un montón de cosas, a complementar algunos principios que me dio mi universidad de la AER, ampliarlos, conversar con graduados, con gente, meterme en foros. Y decidí hacer un giro, un giro bastante rápido, digámoslo así, sabiendo que eso me iba a tener un costo un poco en la producción, en algunas cosas, mientras uno cambia de un sistema a otro. Pero entre más rápido lo hagas, más rápido vas a estar en el otro lado. Porque eso siempre le digo a la gente. Siempre la gente dice, tener todo el ganado a dos es lentísimo, sí, le digo, pero entre más te demores en empezar, más se va a demorar en tenerlo a dos. Es lo mismo que dicen que el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 40 años, y el segundo mejor momento es ahora. Lo mismo pasa con la A2, lo que tú mencionas, José Eduardo. Sí, entonces ahí yo hice un giro importante en la pandemia, decidí hacer unas inversiones de infraestructura para poder tener mejor las cosas para producir y ser más eficiente, y de ahí empezamos a hacer paso a paso diferentes cosas que ya van a poder ver, pudiste ver cuando estuviste, y seguimos avanzando, porque al final lo que queremos tener es una hacienda sostenible, producción, y eso implica tener diversidad, hacer un uso eficiente de tus recursos, porque lo que para un ganado es un desperdicio, para otro animal es un beneficio, y así sucesivamente en la cadena ecológica se puede decir, o como también he estado hablando con Daniel Suárez en el tema regenerativo, para encaminarme o meter un poquito más de eso, la sucesión ecológica es muy importante, y eso también lo haces no solo con el suelo y las plantas, pero también con los animales, los diferentes tipos de animales que puedes tener. Daniel fue compañero tuyo, tú eras mayor, él es mayor. Yo soy dos años mayor que él. Pero sí lo conocías, lo conociste ya. Sí, lo conocí, cuando yo me graduaba, él estaba en segundo año, nos conocimos, conversamos, y ahora que nos pusimos en contacto, sí, nos identificamos. Mira, hace un año y medio estuvo, no te vio, es decir, estuvimos en Quito, porque viajamos a Huamboya, a un seminario, en el Oriente Ecuatoriano, se contactó con otros compañeros de ustedes, pero, bueno, no sabía en ese momento que habían sido, bueno, creo que todavía no nos conocíamos, no habíamos ido a la hacienda Pacha, a pesar de que conocíamos el proyecto. Pero bueno, José Eduardo, sí, lo que tú dices es clave, y mira que no sé todavía cómo no se dan cuenta los amigos productores de leche en toda la sierra ecuatoriana, cuando André Marcelo Bazán, que está en clima frío, en 1950 se da cuenta que cuando llega de la guerra comienza a producir en su proyecto Leta Luz en Normandía, y se da cuenta que la mayor parte de su dinero se va en el molino de la leche, de lo que vendía en leche, se va en el molino. El molino es la tienda de alimentos balanceados, para los que no conozcan el término, y entonces eso es impresionante. Entonces él dijo, algo tiene que haber, porque las vacas son herbívoras, y tenemos que ver cómo vamos a alimentar a nuestras vacas, y de ahí, gracias a Dios, salen las cuatro leyes universales del pastoreo, que es la principal técnica de regenerar ese suelo, de recuperar ese suelo, ¿no? Pero bueno, antes de la presentación, de ver el lindo video que me mostraste, vamos a darle la bienvenida a todos nuestros amigos de Latinoamérica, para que veas desde dónde nos están contactando. Fernando Arteaga, que fue el primero en unirse, nos está saludando desde el Carmen, Manaví, Ecuador, muchas gracias, Fernando. Oscar Bonilla, ¿cómo vamos, Oscar? Bueno, Oscar tiene un lindo grupo de WhatsApp, donde se dan muchos temas interesantes, también está en nuestro curso con el ingeniero Ángel de Bulnes, y la verdad que el curso del ingeniero de Bulnes ha sido magnífico. Ojalá que exista la segunda parte, porque ya vamos en la sexta clase, y unos conocimientos impresionantes, cosas que a veces no las habíamos visto, como la jaula. Ya sabes, Oscar, a qué me refiero, la jaula, para ver el punto óptimo de reposo, es muy bueno el tema que se tocó anoche. Jaime Pajardo, también desde Zulia, Venezuela, ahí también está con nosotros, muchas gracias. Alejandro Moreno, saludos, Polo, San Cristóbal presente, bueno, estamos bien adelantados en las conversaciones. Alejandro, no decimos nada, gracias por estar aquí con nosotros todos los miércoles, y un gusto, gracias por tomarnos en cuenta siempre. Diego Mareco, buenas noches, Polo, qué tema más interesante, desde Formosa, Argentina. Bueno, están con mucha curiosidad por el tema de la A2. Moisés Aguiar, también nos saluda. Hipólito Padrón, desde México. Franklin Muíma, desde Ecuador, buenas noches, estimado Polo y José. Buen tema, leche A2, saludos, cordiales, desde Zamora, Chinchipe, muchas gracias. Antonio Váscones, también nos está saludando, lo mismo que Braulio Barrantes, desde San Carlos, Costa Rica. Diego Mareco, dice, las razas cliollas pueden producir leche A2, ¿cómo se las puede identificar? Ya vamos a ver eso, Diego, con paciencia. Lorena Aguiar, también, muchas gracias por estar con nosotros. Pedro Solís, desde Chile, siempre, todos los miércoles nos acompaña. Lo mismo que Miguel Ángel Díaz Sánchez, saludos desde Veracruz, México. Bueno, ahí está también indicándonos que la jaula es un gran indicador, así es. Bueno, pues, también está Juan Amores, nos está saludando. Ya estamos listos para empezar, estamos cumpliendo casi los primeros 10 minutos que son de la introducción. Y los saludos para todos los amigos. Bueno, también está John Serrato, saludos desde Colombia. John, muchas gracias, siempre recordamos cuando nos llevaste en el 2019 a compartir allá en un seminario en Bogotá. Muchas gracias por todo esto. Bueno, la anunciamos la próxima semana. También estaremos en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Estaremos brindando un seminario. Ya les vamos a dar más detalles al respecto. Y nuestros amigos bolivianos también. Ojalá que podamos conocer a algunos que están allá. Así que vamos adelante, José Eduardo. Vamos en primer lugar con el video. Así que presentemos el video. Este video nos da un brochazo general del proyecto. A ver, adelante con el video. Juan Chan nace en 2014 como un proyecto. Más volumen, por favor. Ubicada en las fértiles tierras del sureste de Quito, en las faldas de la cordillera oriental, acompañada por los más bellos volcanes, por manantiales y vertientes naturales. Teniendo el ambiente ideal y propicio para el bienestar de nuestros pastizales y ganado. Cuidamos en mantener siempre los mejores pasos, con siembras periódicas y fertilización natural. En Ecuador, PAC se pionera en la producción de leche A2. Esta leche es la originaria que producían las vacas hace miles de años. Hemos seleccionado cuidadosamente solo vacas con genética A2. La leche A2 contiene la proteína beta-caseína A2, similar a la de la leche materna y la de otros mamíferos. Haciéndola más digerible, sana y tolerable en la alimentación. Nuestras vacas se movilizan libres en la finca y son 100% animales de pastoreo, cuidadas siempre con cariño y respeto. Enriquecemos su dieta con alga azola, cultivada en nuestras piscinas, rica en proteínas y aminoácidos. Nos preocupamos por generar el ambiente más acogedor en la obra del hotel. Respetando todas las normas de calidad, bienestar y buenas prácticas de manejo. En nuestra planta se cumplen estrictos procedimientos de calidad en cada paso. Entregando productos con sabor y textura exquisitos. Así cuidamos a nuestros clientes, que son nuestros amigos. Nuestra meta es crear los mejores productos lácteos del ecuador. Fabricados con ingredientes 100% naturales y con leche apto. Nos preocupamos por cuidar el medio ambiente. Promocionamos el comercio justo y el bienestar animal. Para el siguiente paso. Parcha, hecho con amor en familia. Qué lindo video, qué lindo video, José Eduardo. Bueno, mientras preparamos ya la presentación, vamos a saludar también a la ingeniería del campo. Un saludo, Prope Polo, desde Trinidad, Casanare, Colombia. La raza BOM tiene a dos. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Sáme Barrio Nuevo también, buenas noches, excelente tema. Muchas gracias, Sáme. Indalesio Perdomo, saludos respetuosos de Indalesio Perdomo de Varinas, Venezuela. Excelente invitado, muchas gracias. Ahí está Otón Marqués de La Plata, nuestro amigo y hermano, primo también. Saludos para Lupita, que tuvo el cumpleaños, se me adelantó unos días. Pero bueno, Otón, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo para Lupita y toda la familia. Luis Santiago Barrio, saludos desde Tampico, Tauma, Olipas, México. Presente, Polo. Gracias, Luis Santiago. Este tema que nos tiene muy prendidos a todos, así que ya vamos a escucharlo a José Eduardo. Así que, José Eduardo, adelante. Los micrófonos de ganadería tropical paso a paso son tuyos y te escuchamos y nos cuentes un poquito más de este proyecto tan interesante. Bueno, muchas gracias, Leopoldo. Como vieron en el video, nosotros hacemos la producción de la leche y también hacemos la parte de la pasteurización y venta directa a los clientes. Esto en su momento nació como una sola producción, pero debido a la inestabilidad del mercado que tenemos en cuanto a los precios de la leche y las diferentes cosas que pasan, decidimos incursionar en transformar nuestro producto y venderlo directamente al cliente. Inicialmente no estábamos enfocados en una producción de leche a dos ni enfocados en una producción de realmente de alta calidad de la leche. Entonces, por eso ustedes en el video también ven algunas vacas todavía Holstein, algunas que son grandes, porque partimos de una base, digamos en el 2014 que inició el proyecto, partimos de una base de animales Holstein con unos poquitos jersey. Pero de ahí, como hemos cambiado el enfoque y ya les voy a ir contando, hemos hecho diferentes cambios en la genética, porque también en el tiempo lo importante es que los animales estén adaptados a lo que queremos hacer, porque no podemos pretender hacer algo que el animal no va a poder aguantar, soportar y no va a estar cómodo, porque ahí vienen todos los temas de bienestar animal y eso, entonces hay que hacer unos ajustes importantes en el tema de la genética. Como datos generales, estamos ubicados en la provincia de Pichincha, en Pintaj, que está más o menos a 40 minutos de Quito. Estamos en una altura de 2.900 metros sobre el nivel del mar. Tenemos una extensión total de 30 hectáreas, incluido un poco de quebradas que nos cruzan, entonces no son 30 hectáreas útiles. Entonces, ¿qué cantidad de animales tenemos en cuanto a lo que es bovinos? Tenemos 24 vacas en el rejo, que más o menos pastorean en 7.5 hectáreas. Vacas secas, unas 12, pastorean en 3.5 hectáreas. Y la crianza, que es un poco la parte más intensiva que tenemos, de donde he estado trabajando más esto de la ganadería regenerativa, son 42 animales aproximadamente que pastorean en 8.5 hectáreas. Estos 42 animales van desde los tres días de nacidos hasta, digamos, vacona preñada a un mes y medio antes de parir. Y tenemos otras hectáreas dedicadas al silo. Hay parte de la hacienda que todavía no está siendo explotada al máximo, digámoslo, de esa manera. Bueno, nuestro ganado bovino, beta caseína a 200%. Este es un tema interesante que nos ha llevado mucho tiempo. Hablemos que el cambio a inseminar con la genética A2 lo di más o menos en el 2017. En el 2017 hice un cambio a solamente inseminar con toros A2. En ese momento no había tantos toros y los que más habían eran Jersey. Más o menos en ese mismo año fue que decidí incursionar en este tema de transformar la leche y venderla al cliente. Y ahí es en donde empecé a darme cuenta de que entre mejor tenga yo calidad de leche, mejor salen mis productos. Y si yo tengo más alta proteína y grasa, puedo hacer mayores subproductos también, como la mantequilla, la crema, quesos maduros y todo. Entonces ahí fue que ya la inseminación se convirtió en Jersey. Digamos que un 80% Jersey. Y empezamos a hacer esto y entonces empezamos a tener F1s porque la mayoría de animales en ese momento eran Holstein. Pero cambiamos de inseminar con Jersey y empezaron a ver los de F1s. Luego ya F2. Por ahí adquirí un par de Jersey puras. Pero en ese momento todavía estábamos con la mezcla de la genética porque no teníamos identificados nuestros animales. Ni sabíamos exactamente que si eran A2, 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 A1, A1, A1. No lo teníamos todavía. Entonces se siguió inseminando así. También en el año más o menos 2019 decidí hacer una selección adicional en los toros que yo usaba. Que es que sean capa caseína BB, que esto me da un mayor rendimiento en los sólidos totales de la leche. Entonces con esta selección a la final no eran los toros comerciales comunes y corrientes. Entonces las casas comerciales que querían que yo compre el semen, ahí teníamos muchas peleas porque al final yo escogía toros que, digamos, que eran primero más baratos y después no eran los que ellos querían venderme. Y, digamos, posterior a eso, hablemos que el 2021 aproximadamente volví a ser un, no voy a decir un cambio, pero un ajuste. Y lo que estoy inseminando de ahí en adelante son jersey neozelandés y un poco de kiwi cross. Jersey neozelandés es de un tamaño más pequeño todavía que el jersey americano, pero es una calidad de leche impresionante, igual el kiwi cross. Entonces ya digamos que desde el 2017 no se insemina Holsten. Ahorita las pocas terneras que ven ustedes que parecen Holsten son kiwi cross o son F1. Porque obviamente la genética es un azar de la vida, entonces algunas se presentan o se ven físicamente como que fueran Holsteins. Pero, por ejemplo, ahorita estos animales que vemos ahí en pantalla, todos son más o menos de la misma edad y esas que deberían ser grandes como Holsten están pequeñas como la jersey. José Eduardo, perdón la interrupción. Ese kiwi cross, ¿tiene algo de cenepol? Porque había unos kiwi cross que tenían algo de cenepol, un octavo de cenepol, recuerdo haber visto algunos catálogos, o tiene otro cruzamiento. No, solo es cruzamiento estabilizado entre Holsten, neozelandés, y jersey neozelandés. Ah, correcto. No tiene un octavo de cenepol, correcto. No, es así. Entonces, ahorita hacemos la inseminación con esos animales y tienen que cumplir las dos características, ser A2 y ser bebé en la capa casellina. Criamos todos nuestros animales, 100%, no hemos comprado ni un solo animal. Y también tenemos un toro que lo estamos criando y lo usamos para preñar algunas vacas que ya está identificado como A2 y bebé. Entonces, en el año, sí, yo creo que fue en el 2000, empezando en el 2019 yo tuve contacto con Jacobus de la Udla, quien estaba haciendo las pruebas para hacer este tema de la genotipificación del animal A2. Entonces, con él empezamos a hacer unas pruebas. Yo tenía unos registros genealógicos importantes del ganado, entonces, de acuerdo a sus antecesores, más o menos podíamos intuir qué es el animal, porque ya los catálogos presentaban en ese momento qué era el toro que habíamos utilizado. E hicimos una prueba a todo el ganado de la hacienda. Y digamos que en ese momento también lo hice a la hacienda de mi papá, que es una hacienda que queda muy cerca de Pintac, en el Inga. Entonces, teníamos más o menos en las dos haciendas unos 40 animales en cada una puede ser. Y hicimos el análisis a todas, desde las terneras hasta las vacas secas grandes, todo, todo lo que teníamos. Ahí en ese momento lo que me decía Jacobus es que casi todo el mundo solo estaba haciendo de sus vacas. Entonces, yo le dije, no, pues, ¿para qué yo voy a crear una ternera a 1 si lo que quiero es llegar a 2? Entonces, necesito saber, entre más pronto yo sepa qué es la ternera, mejor. Entonces, hicimos la genotipificación. Entonces, nos salió, gracias a Dios y a lo que ya veníamos trabajando, nos salió más del 75% del ganado a 2 en la hacienda Pactia. En la hacienda La Esperanza, que es la de mi papá, nos salió alrededor del 30-35% porque ahí se había trabajado más el tema Holstein. Entonces, lo que hicimos ahí fue un intercambio de animales con mi papá. Yo me traje los animales a 2 de él, aunque sean Holstein, y le envié mis animales F1 y Holstein que eran a 1 o a 2. También nos salió solamente entre las dos haciendas, no recuerdo si fue 5 o 6 animales a 1 a 1, los cuales fueron vendidos totalmente. Porque, claro, ahí siempre vamos a obtener un a 2 a 1, entonces no nos queríamos jugar en eso. Entonces, eliminamos esos animales y lo que hicimos fue concentrar las a 2 en Pactia y concentrarlos a 2 a 1 en la hacienda de mi papá. Aparte de eso, con mi papá hicimos una inversión en semen sexado de toros a 2 a 2 para todo el ganado que se iba inseminando en Pactia, cosa de acelerar la multiplicación de nuestra genética a 2. Entonces, eso es el fruto que ahora tenemos tantos animales creciendo. Tenemos ya como 40 animales en adultos, digamos, producción a 2. Y ahorita empezamos ya a enviar animales a 2 porque criamos todos los animales de las dos haciendas, los criamos de Pactia, por eso es una cantidad grande. Y ahorita ya los a 2 a 1, porque claro, la hacienda de mi papá, aunque inseminamos con a 2 a 2, sí nos produce animales a 2 a 1. También lo interesante ha sido que en teoría debería ser 50 a 50. 50% de animales a 2 a 2, 50% de animales a 2 a 1, pero el resultado ha sido 75% de animales a 2 a 2 y 25% de animales a 2 a 1. Los a 2 a 1 se regresan a la hacienda de mi papá una vez que están preñadas las vacunas para producir allá, y las a 2 empiezan a reemplazar los animales grandes de Pactia para que el helato en Pactia tienda a estar más pequeño, porque lo que creemos son animales mucho más pequeños, más fáciles de preñar, con producciones alrededor de los, entre los 12 y los 14 litros, que eso es un poco lo que estamos buscando. Entonces, este ha sido un camino un poco largo, hemos hecho estos cambios, por eso también estabilizar la producción en las dos haciendas ha tomado su tiempo, pero digamos que ahorita ya estamos caminando y ya producimos nuestros propios animales suficiente a 2 y ahora, incluso desde el año 2019, bebe, entonces manejamos ya un casi un 60% de animales que tienen la capa caseína bebe también, que eso en cambio no es algo sensible para el cliente o para el que toma o consume el producto, pero sí es un adicional importante para la producción de yogur y quesos. Nosotros estamos haciendo más o menos con 2.5, 2.8 litros de leche, un queso de 500 gramos, un queso fresco de 500 gramos, entonces el rendimiento de nuestra leche es bueno. Tenemos la certificación A2, aquí está una foto de la que recibimos, ahí también estuvo en este evento Leopoldo nos acompañó. En cuanto al rejo, ¿qué tenemos? Bueno, sala de ordeño automatizada, la calidad de la leche, tenemos menos de 80.000, el contenido de bacterias, de células somáticas, 4.4 de grasa, 3.5 proteína, 8.9 sólidos no grasos y digamos esto conforme vamos cambiando las Holstein con F1 o Jersey's va mejorando. El promedio está alrededor de los 12 litros de leche, suplementamos un kilo de afrecho o en el verano un poquito más con algo de sobrealimento por el tema de los pastos. Este año nos pegó muy duro, le comentaba Leopoldo, porque nos hizo sequía prácticamente de mayo a octubre, entonces no nos permitió. El silo, damos sal mineral, pero en el momento estoy dando la mitad de lo que recomienda cualquier veterinario o cualquier casa comercial, la mitad de sales minerales y suplementamos con silo también producido dentro de la hacienda, un silo que es una mezcla de silo de maíz con silo de avena. Esta es nuestra sala de ordeño. Producimos el silo así, lo guardamos, lo ponemos, los animales mientras esperan ingresar al ordeño comen el silo, igualmente a la salida. Los silos son estos silos de trinchera, utilizamos geomembrana para taparlos, porque cuando utilizamos el plástico negro es muy susceptible, se daña y termina dañando el silo. Pero aquí también estoy usando el EM, los microorganismos deficientes, y realmente me ha reducido bastante el daño de la capa superior del silo, que es la que queda en contacto con el oxígeno cuando lo hacemos y tiende a dañarse, digamos, se daña tanto, es como inversamente proporcional a lo que se acabe el oxígeno. Entonces entre más rápido se acabe el oxígeno, menos silo se daña. Pero los microorganismos sí ayudan y la capa que en los últimos hilos que hemos hecho, que se nos ha dañado, es bien, bien, bien bajita. Y como está con la geomembrana también, el sello es mucho más duradero. Estos son los potreros. Aquí en el tema, en algún momento uno tiene ese tira y afloja de pelearse con los diferentes tipos de pastos, y que este es mejor, y que solo raygras, y que solo llantén. Pero yo he llegado a la conclusión, y un poco viendo este tema de la ganadería regenerativa, en donde, claro, el suelo tiene su banco de semillas, y dependiendo del manejo que le demos, salen o no salen unas especies, aumentan unas, disminuyen otras. Entonces hemos dejado de pelearnos en ese sentido. En los últimos cuatro años hemos fertilizado dos veces con una dosis bajísima de un fertilizante no nitrogenado, sino más bien de bases para equilibrar el suelo. No hemos utilizado eso, utilizamos el viol, que ya vamos a ver que producimos viol, y el humus que producimos para fertilizar los potreros. Y en otros potreros, que son los de las terneras, ahí ya un poco entendiendo esto de la ganadería regenerativa, está un poco sucediendo eso, porque en esos potreros prácticamente no ponemos nada, sino que tiene una alta carga de animal en un corto tiempo, y pasan los animales, y pasan los animales, y nos crece la hierba, ya vamos a ver unas fotos que tenemos los potreros. Entonces los potreros de nosotros son, yo diría que entre el 40 y el 70% Kikuyo, y un 10% de Tréboles y Yantén, y el resto de Raygras, que se sembró en su momento. Dependiendo de la zona de la hacienda, cambia esa composición, pero más o menos eso es lo que hemos visto. Los del Rejo son un poquito más de Raygras, porque en su momento se sembró, pero hay potreros de terneras en donde nunca en la vida hemos sembrado Raygras, y sale, y está ahí. Lo mismo el trébol, en el momento en que yo hacía las fertilizaciones tradicionales, digámoslo así, no existía trébol en los potreros. Aunque yo eche semilla, haga lo que haga, resiembre, no existía. Empezamos a usar el viol, y dejamos de usar los fertilizantes nitrogenados, y empezó eso a dar la vuelta completamente a la composición de la pradera, sola, realmente. Entonces eso hemos visto. En la crianza, ¿qué hacemos con la crianza de los animales? Aquí está un potrero de las terneras de Kikuyo, digamos, básicamente. Ellos sí toman ocho litros de leche diarios. Más o menos, he sentido, he visto, he trabajado con el empleado, porque para mí es muy importante la gente que está en la hacienda, porque son los que están en el día a día. Por más que con mi esposa vayamos unos dos, tres, cuatro, cinco días a la semana, ellos están todos los días, entonces ellos ven. Entonces hemos visto que si nosotros destetamos a las jersey en menos de 80 kilos, cometemos un error. A pesar de que los libros digan otras cosas, porque los libros dicen que si duplica el peso, si ya cumple 60 días, lo que quieran. Entonces nosotros lo que hacemos es, hacemos un pesaje mensual, o a veces hacemos un pesaje quincenal a las terneras cuando tenemos muchas, porque por el uso que hicimos de semen sexado, llegó un momento que dábamos a 12, 13, 14 animales leche, entonces teníamos que estar mucho más cercanos al destete por la cantidad de leche que se tomaba. Pero hemos visto que cuando los hacemos pasar los 80 kilos, entonces cumple los 80 kilos, hacemos un descorne, ahí bajamos la leche a la mitad, les damos más o menos 10 días, se recuperan del descorne, y ya, ahí van. Solamente reciben balanceado menos de 2 kilos por animal, yo diría 1 kilo por animal, hasta los 4 meses, es decir, hasta que más o menos ya haya pasado el destete y esté pastoreando. Nuestros animales salen al pastoreo después de los 3 días de nacido. Ahí están libres, tienen una casita para guarecerse, para todo, pero están completamente libres, y digamos que viven las inclemencias del tiempo desde esa edad. Lo que hacemos con los animales a partir de los 4 meses, hasta que son vaconas y vacas secas y preparto, es suplementamos con la sola que mencionó Leopoldo. Esta sola es producida en nuestro reservorio de agua, que lo que hicimos fue canalizar unos ojos de agua de la hacienda para tener agua muy limpia para el riego y por los animales, y ahí producimos la sola. Entonces nosotros les damos, puede decirse alrededor de unos 5 o 6 kilos de azola fresco. Obviamente tiene muy baja materia seca la sola, un 16, 18, 20%, pero tiene un 34% de proteína. Es lo de análisis que le hemos hecho foliares a la sola producida en la hacienda. Entonces eso es lo que les damos, y con un kikuyo se les mezcla con un poquito de la sal, y un poquito de aflecho para que se lo coma. En cuanto al trabajo de desparasitación y vitaminación, depende de la condición del animal y las condiciones climáticas que tenemos en la hacienda. Entonces, fruto del pesaje, vemos quién ha subido de peso, quién no ha subido, cómo está, cómo está el pelo, en qué fase está, está cambiando, y de acuerdo a eso decidimos hacer un uso racional. Yo ya más o menos hace dos años dejé de usar y vivir a mectinas, porque realmente eso sí, he leído mucho al respecto, pero sí tiende a demorar la descomposición de las heces y todo, y ahora que nosotros utilizamos para hacer humus, hacer violas, todo es importante no tener esos problemas. Estos son los potreros de nuestras terneras, básicamente kikuyo. Estos potreros que vemos en pantalla no se fertilizan. Esa es la cantidad de hierba que dan. Obviamente, como estamos en la sierra y el tema del verano, la falta de agua y las heladas es algo que le golpea al kikuyo. Entonces, ahí es donde a veces sí tenemos problemas, estamos en un proyecto de sembrar árboles, tanto para la sombra de los animales como para un poco mitigar estos efectos del verano y el viento, que deshidratan muchísimo los pastos. Esta es la producción de la sola y lo que comen los animales. Entonces, le mencionaba a Leopoldo que en un momento dado y leyendo un poco el tema, la gente decía que había que como que se cale un día o unas horas para darles la sola. Comenzamos de esa manera, pero luego vimos que ellas se la comen así fresca. Entonces, la sola se va y se coge, como vieron en el video, con una especie de cernidor, se saca en costales, se lleva, luego en cada de estos comederos se los mezcla con un poquito de aflecho y sal y se les da a los animales. Y ellos se comen directamente la sola de ahí. Les cuesta ir aprendiendo a veces un poquito, pero después ya se acaban cualquier cantidad que les pongamos. Entonces, como el kikuyo no es un pasto tan alto en proteína, nos complementa súper bien la sola, que en cambio es muy alta en proteína. Ahora, lo otro que hacemos es el tratamiento de los desechos. Es importante, entonces usamos la parte sólida, la usamos para producir humus de lombriz, más o menos estamos produciendo 10 toneladas de humus cada 4 meses. Producimos 5.000 litros de biol diarios, porque tenemos un biodigestor que tiene la capacidad de recibir 5.000 litros de agua, digamos, sucia para procesar diarios. De ahí salen estas lagunas y de ahí va, se conecta nuestro riego y con eso hacemos la fertilización y el riego. Ahí estamos produciendo el biogás, que todavía no lo estamos utilizando al 100%. Aquí vemos, aquí tenemos el biodigestor, aquí está prendido, está funcionando. Aquí tenemos la descarga del biodigestor en la foto de la izquierda. El biodigestor permanece funcionando. Normalmente la gente dice que tiene problemas en la sierra por el clima, por el frío, por algo, pero nosotros una vez que arrancó el biodigestor no hemos tenido problemas en nada. No le hemos hecho ninguna limpieza, ningún nada. Hacemos un cuidadoso ingreso de los residuos del biodigestor para que no entren muchos sólidos, sino entre solo el agua prácticamente. Los sólidos los utilizamos para la producción de humus. Aquí está nuestra producción de humus. Tenemos más o menos 5 camas de alrededor de 14 metros de longitud. Aquí trabajamos con una persona que se dedica también a, trabaja en el invernadero, pero nos ayuda a cuidar las lombrices, que es lo más importante, o que las lombrices, siempre y cuando tengan comida y humedad, trabajan sin parar. También lo otro que nos fuimos a prender a una comunidad de Río Bamba es cómo lo hacen. Entonces, al final lo tenemos en la tierra, comida, agua, y básicamente en vez de usar plástico también usamos geomembrana por la durabilidad del tiempo y porque la lombriz prefiere trabajar a oscuras. Entonces, cuando no tiene luz, trabaja más rápido, no se esconde, no se deshidrata tanto el leste. Teníamos al principio nuestras dudas porque en la foto de la mitad le veo a mi esposa, que es la dueña de las lombrices, y la que tiene la mano, el guante negro. Pensamos que se estaban cocinando porque había ratos en que abríamos, destapábamos eso y esa estaba, qué sé yo, unos 40 grados. Pero ya leyendo literatura y viendo cómo trabajan las lombrices con esa temperatura, trabajan increíblemente. Ahora nos falta, eso es para que las vacas trabajen, por eso es que estamos incursionando, poniendo unas ovejas que nos ayudan para tener más abono, unos cuyas para tener más abono, y las ovejas nos sirven para igualar potreros que lo que no han comido las vacas, entonces ya evitamos una mecanización de igualación. Entonces estamos produciendo, tenemos bastantísimo lombrices. Aquí están los cuyes, tenemos las gallinas que utilizamos para que coman, para que estén ahí, para que nos ayuden a limpiar, y están las ovejas que nos ayudan a igualar y que van creciendo, van atrás de las vacas. Entonces a la final aprovechamos y hacemos más sostenible la producción, le ponemos un poquito más de carga animal, que es lo que nos estaba faltando para trabajar con esto de la ganadería regenerativa, y creo que todavía me falta un poco, pero hemos ido ahí trabajando. También tenemos un invernadero en donde utilizamos parte de la producción de humus para producir hortalizas y también estamos empezando a ofrecer a nuestros clientes hortalizas orgánicas. Entonces estamos con todas las hortalizas, tomate, zanahoria, remolachas, estamos trabajando poco a poco, entonces lo utilizamos directamente con el humus y con el viol que producimos. Aquí ya sacamos cosechas de remolachas, selga, lechugas, vainitas, tomate, aquí ven a mi hija, que es la que le encanta, le encanta estar en la siedla, entonces a la final anda por todo lado haciendo de todo y le gusta, ahí tenemos la cosecha de tomates. Lo importante, aquí tenemos las dos personas, el de la izquierda se encarga de lombrices de invernadero, el de la derecha trabaja con el tema de invernadero y las ovejas y las gallinas y los patos. Entonces, no me acuerdo si aquí está también el que estaba ya a la derecha, también nos ayuda con la producción de miel, tenemos abejas para producir miel y vender la miel directo a los clientes también, una miel sin pasteurizar ni nada, una miel cruda con todas sus propiedades. Y bueno, ahí estamos con todo esto y tenemos, bueno, los dos, ya me salté y no les identifiqué en las fotos, Miguel y Blanca, que son los principales encargados de todo lo que es las vacas de Miguel, los potreros y Blanca las terneras, es la mamá de todas las terneritas de las 42 que tenemos en la hacienda. Y tenemos la gente de la planta que salió en el video, Moisés y otras personas que hacen posible que hagamos la entrega y todo porque al final tenemos una logística importante de más o menos unas 100 entregas semanales en Quito y los Valles. Excelente, José Eduardo, la verdad que es un proyecto magnífico, aquí los comentarios están anonadados, como se dice, por tu linda producción. Bueno, cuéntanos un poquito más el tema de Jacob, bueno, Jacob, para los que no sepan, él es holandés, ¿verdad? Trabaja en la universidad... Jacobus. Jacobus, Jacobus, sí. Trabaja en la universidad de la UDLA, acá en Quito, Ecuador, y ha venido trabajando con él, incluso conversamos para recuperar las razas criollas, estuvimos trabajando con él, él conocía la raza de Galápagos, el proyecto que siempre queremos, que ojalá se pueda dar, estamos trabajando con eso también. Bueno, aquí van las preguntas. La primera explicación, hay muchas personas que se han conectado por el interés de la leche A2, y él la explicó muy bien, recuerdo que estuvimos en el Congreso Panamericano de la Leche, que estuvimos en esa conferencia, donde explicaba el tema de que la intolerancia a la leche supuestamente era por algo lactosa, pero explícanos bien, porque el tema es por las proteínas, ¿verdad? Entonces, y hay uno, a uno y a dos, entonces explícanos, lo debes tener mucho más claro, y como, de la forma más fácil, para que las personas lo entiendan, y después vamos por el proceso del genotipiaje, y etcétera, etcétera. Así que, eso por favor, José Eduardo, antes de entrar a otras preguntas. Ya, bueno, el tema de la leche A2, entonces, la leche tiene dos principales proteínas que las que yo comenté, la beta caseína, que es la que cuando nosotros los humanos la consumimos, ingresa a nuestro sistema, y debería ser absorbida por nuestro sistema digestivo, y la otra es la capa caseína, que más bien lo que hace es aglutinar los otros sólidos de la leche, y hacer los quesos y las partes sólidas de la leche. ¿Qué sucede? Que esta proteína, esta beta caseína, puede ser de dos tipos, A2 y A1. Como sabemos, en la parte genética, siempre para que haya un resultado, tiene que haber una combinación de dos genes, uno que entrega al papá, y uno que entrega a la mamá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vaca puede ser A2-A2, ¿por qué? Porque su papá era A2, su mamá era A2, le dio el gen, y entonces es A2-A2. Pero otra vaca puede ser A2-A1, y otra vaca puede ser A1-A1. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La proteína, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Porque una vaca, eso es lo que yo conversaba con Jacobus, una vaca que es A2-A2, produce el 100% de la leche A2. Una vaca que es A2-A1, produce 50% de leche A2, y 50% de leche A1, y la A1-A1, 50% de leche A1. Pero ¿cuál es la diferencia real? Hablemos que la proteína es una cadena de aminoácidos, es una cadena de cubitos, de producidos, esa cadena de cubitos, digamos, voy a, ahorita no recuerdo el nombre, pero el número, pero digamos que son 80, para las dos, para la A2 y la A1. La única diferencia es que, en la posición 69, la A2 tiene una letra P, y la A1 tiene una letra C. ¿Qué es la implicación de eso? Es que cuando entra a nuestro sistema digestivo, la proteína A2 se mantiene unida a los 80, cadenitas se mantienen unidas, llegan al estómago, siempre siguen unidas, y son absorbidas por el cuerpo. La A1 se parte en esa posición 69 y se rompe, y se hace una parte larga y una corta. Y esa larga es parecida a los opioides, a la droga del opio. Es parecida, entonces, ¿qué hace? Cuando entra al estómago, genera una reacción de alergia, y el estómago lo que hace es no sentir de lleno, gases, la tulencia, le cae pesado, le da diarrea. ¿Por qué? Porque está como el cuerpo rechazando esa sustancia que no es buena. Un estudio en Nueva Zelanda que hicieron, determinó que la gente, el 50% de la gente que cree que es intolerante a la lactosa, verdaderamente es alérgico a la proteína. Entonces, ¿cuál es mi experiencia personal con nuestros clientes? Hay clientes que empezaron a consumirnos el yogur y dijeron, oye, ve, tu yogur no nos cae mal en la casa, pero el otro sí. Entonces, esos clientes, después de un tiempo, cuando ya fuimos 100% a dos, le dijimos, oye, te regalo un litro de leche. Tómate. Lo peor que te puede pasar es que te dé los malestares de siempre. Pero la gente se tomaba y decía, oye, no me hizo nada. Teníamos un cliente que es un amigo que trabajaba conmigo en otra empresa que tenía los cuatro hijos que no podían tomar leche porque les caía pésimo. La mamá le dije, tómate, regalo. Hazle probar. Le tuvo que rogar a un hijo que se tome un vaso de leche a las 3 de la tarde. Y a las 6 de la tarde la mamá estaba esperando que le dijo, venga, ha hecho pedazos. Y dijo, a las 6 de la tarde, le dijo, mamá, quiero otro vaso con una Oreo. Y ahora nos compran 12 litros de leche a la semana. Entonces, en verdad funciona este tema. Yo le digo a la gente que la gente que es verdaderamente diagnosticada, alérgica o intolerante a la lactosa por un laboratorio. Porque en el laboratorio te hacen una prueba sencilla que te dan al tomar lactosa pura, te miden glucosa primero en ayunas, te dan a tomar un vaso de lactosa y luego te vuelven a medir. Y es que tu glucosa subió, quiere decir que tu cuerpo procesa la lactosa. Si tu glucosa no sube o baja, eres intolerante y ya te vas a sentir pésimo igualmente. Pero hay gente que va donde el médico y el médico le dice que no tome lácteos, que eso ha de ser. Pero si una prueba fea 7 no puede estar seguro. Y la persona que es alérgica la lactosa no se puede tomar un vaso de leche ni un queso fresco nunca. Porque siempre le van a hacer pedazos. O sea, incluso, como le digo a la gente, si tú eres en verdad alérgico intolerante a la lactosa, si consumes los productos de pacha, te va a hacer daño. Pero sí, tú no tienes ese diagnóstico y es la proteína, en cambio ya no te va a hacer nada. Claro, bueno, Dos Pinos también está produciendo una leche en Costa Rica, Dos Pinos, es una cooperativa muy popular que está produciendo leche A2 y deslactosada ya. Entonces, la leche ahí va con toda la confianza y te la pueden tomar adultos, mayores, menores, de todas las edades sin ningún inconveniente y con todos los nutrientes que tiene este maravilloso líquido. Sí, otra cosa que hemos visto interesante nosotros ya en la práctica es que las terneras, a veces, donde mi papá cuando toman calostro y toman unos días de leche, hay veces que tienen problemas estomacales, pero digamos, cuando las traemos a la hacienda y empiezan a consumir leche A2, nunca más tienen un problema de estómago. Qué interesante. O sea, eso ha sido interesante porque a veces ya nos damos contra las paredes de que por qué les da diarrea o algo en la otra hacienda. Si hacemos las mismas prácticas, controlamos y hacemos todo y en la otra, ¿no? José Eduardo, vamos a hablar un poquito de las razas porque hay mucho interés al respecto y siempre las razas destacan y dicen ah, no, nuestra raza produce leche A2, A2 y la mayoría de nuestros seguidores y la gente que está aquí es más tropical, está más en el trópico bajo, ¿no? Entonces, menos de los mil metros de altura. Algunos sí están entre mil y dos mil, pero bueno, la pregunta es, ¿qué dice Jacobo? ¿Cuáles son las razas que más posibilidades tienen de producir leche A2, A2? Se ha dicho que las razas criollas, se ha dicho que la raza yir, obviamente que la yersi, pero cuéntanos al respecto un poco más de este tema. O sea, las razas bodíndicus, es decir, las de la tropical, tienen a tener una tendencia natural a ser más A2. ¿cuál es la razón? Un poco leyendo el tema es que cuando se empezó a seleccionar animales de altísima producción y eso más sucedió con las razas post-tauros, ahí es donde hubo la mutación del gen. Porque, de acuerdo a lo que, si tú revisas un catálogo, entre el toro, en teoría, transmite mayor producción de leche, tiende a ser A1. Entonces, lo que conversamos con Jacobus es que el A1 está más asociado con cantidad de leche más no con calidad de leche. Entonces, los toros A2 generalmente no son tan productores de leche o no transmiten tanto esa producción y, en cambio, la calidad es la importante. Entonces, como en las razas de tropical y todo, no hubo una selección tan fuerte hacia la cantidad de producción de leche, tienden a salir en estas genotificaciones mayoritariamente A2. Y dentro de las Bostaurus, la Jersey y la Bram Suisse son más A2 que la Holstein, por decir algo. Claro, y las razas criollas nos preguntaban si la raza Bon que conocen de las razas criollas. O sea, deberían ser más A2 porque ellos vienen originarias. Claro, son originales y se han adaptado también, ¿no? Así es. Bueno, vamos a revisar más preguntas ahí. Rancho Rebot, Grace desde Costa Rica. Saludos, Polo, de todos los regenerativos. Muy interesante el tema nos dice también, bueno, vamos a ver el tema de las certificaciones. Por aquí Alejandro Moreno nos pregunta, ¿para tener la certificación todos los animales tienen que ser A2-A2 o también pueden ser A2-A1? Bueno, en el tema de la certificación todos los animales que están produciendo leche o van a producir leche en la hacienda tienen que ser A2-A2 y tener la prueba de genotipificación por un laboratorio acreditado. en este caso el laboratorio acreditado fue la UDLA y además existe un auditor certificado también por el SAE que te da, que valida los resultados con los animales y te dice que estás 100% A2-A2. También es obligación tener el arete oficial porque ese es uno de los requisitos para la certificación. Perfecto. La ingeniería del campo pregunta, ¿cómo es el procedimiento para determinar si mis vacas son A2? ¿En cualquier raza puede encontrar vacas A2? Gracias. La pregunta de la ingeniería del campo. Sí, cualquier raza va a tener A2 o A1. Unas tienden a ser más A2, otras tienden a ser más A1 y la prueba, existen unas pruebas en leche que todavía no están bien calibradas aquí en el Ecuador del acuerdo de lo que me decía Jacobus, pero la prueba que ellos hacen es una prueba PCR en sangre. Entonces vienen, sacan sangre del animal, por eso tiene que estar el animal bien identificado con el arete oficial y ellos procesan la muestra y te dicen si es A2 o A1 con esa muestra de sangre que se toma. Excelente. Bueno, aquí Alejandro Moreno también nos comenta de que en Venezuela también están haciendo ese tipo de trabajos, pero el doctor Merilo Montero los envía las muestras a Brasil para la genotificación. ¿Acá cómo estamos? ¿Se los está haciendo acá José Eduardo? Sí, la URLA lo está haciendo a través de Jacobus, ese es el contacto oficial y si no habría que revisar si algún otro laboratorio ya se certificó en el proceso de A2 que se puede hacer en la página del SAE ahí se puede revisar los laboratorios si hay algún otro pero entiendo que por el momento no había otro. Bueno, aquí hay algunas recomendaciones para ver a ver si se identifica a las razas blanco-origineras está Boloncho es un toro famoso de un amigo regenerativo nuestro de Juan Carlos Robledo y de la familia de él y bueno siempre en la Sierra había esos inconvenientes o la raza Holten y la Jersey pero en muchos lugares ya han cruzado Jersey con la raza criolla blanco-origin negro ¿no? No sé si todavía quieres hacer una pruebita por ahí o estás decidido que solo vas a trabajar con Jersey puro vas a hacer algo de Kiwi Cross ¿hacia dónde va la ganadería Pacha? En Pacha vamos hacia el Jersey New Zealand con algo de Kiwi Cross para ir regulando un poco algunos animales que tenemos a veces estoy poniéndole Kiwi Cross a los animales Jersey muy pequeños que tengo para un poquito estabilizarlos como te decía en los 400 kilos de peso vivo como adulto ¿por qué? ¿por qué me he ido hacia allá? es porque al yo tener mi planta y tratar de procesar toda mi leche quiero calidad realmente si tú le vendes a una pasteurizadora la leche nunca te va a pagar o no te va a rendir la calidad que le estás entregando no te va a pagar en mi caso obviamente hago muchos subproductos hago muchas cosas que sí me paga hacer eso entonces puedo de alguna manera tener animales más pequeños que dan mucha más calidad de leche y producen menos porque yo no estoy tan interesado en tener un volumen brutal o sea no creo que voy a llegar a tener mil litros de leche a dos pero si yo llego a tener 500 litros de leche con mis 40 vaquitas a dos pequeñitas con eso uno realmente le saca mucho provecho porque realmente de vender solo leche a vender los productos si tienes una ganancia importante en la cadena porque estás comiendo a unos dos o tres intermediarios porque lamentablemente en la agricultura y ganadería el que gane es el intermediario no el productor entonces si tú logras acercarte a tu cliente final te comes de esos intermediarios y logras obtener un poquito más de rendimiento y bueno y el mercado ¿cómo lo haces? bueno ya me imagino que tienes mucha gente interesada en la leche a dos personas que están padeciendo alguna enfermedad y que sabemos los beneficios de la leche ¿cómo haces esa distribución? y perdóname la pregunta ¿en qué precio la vendes? o sea nosotros vendemos a 1.65 el litro de leche en botella de vidrio porque también trabajamos de la parte de reciclaje entonces pretendemos que la gente nos compre la otra semana le retiramos las botellas le dejamos las botellas entonces empiezas a hacer un reciclaje y no hacer más nosotros tenemos cuatro rutas establecidas ahorita actualmente solo distribuimos en la ciudad de Quito y los dos valles importantes de Quito y hacemos como les decía unas 100 entregas semanales aproximadamente ahí le estamos incorporando las verduras también de un compañero que produce arándanos de otro grado le hacemos una distribución a nuestros clientes de los arándanos de él tratamos de llegar a tu casa con una canasta importante y todo trabajado orgánico entonces esa es nuestra garantía excelente bueno eso es para que se inspiren algunos por ahí Grace que nos está escuchando desde Costa Rica también hace algo parecido pero bueno ya quiere incursionar también en la leche a dos a dos bueno Oscar Bonilla comenta también hay estudios donde los humanos se vuelven a entrenar y casi no existen los no tolerantes a la lactosa es verdad así que bueno supuestamente los adultos no tenemos las enzimas galactosidasas que son las que desdoblan eso pero lo importante es que ya ha habido trabajos también donde se comprueba que la leche a dos tiene menos problemas el tema de la lactosa se puede entrenar pero hay estómagos muy susceptibles también otros que no son susceptibles y también se vio lo importante de la leche bronca como le dicen en México en la época del COVID que decían que también tomar leche bronca era uno de los recursos para evitar el COVID ¿qué más nos puedes comentar de las propiedades de este líquido tan importante José Eduardo? O sea en verdad el tema de la digestibilidad es importante o sea porque realmente tú te tomas un vaso de leche incluso te puedo contar la anécdota de que cuando nos certificamos uno de los auditores era supuestamente intolerante a la proteína y entonces cuando llegaron a la auditoría dijeron vamos a hacerlo directo y le dijeron a ver vamos a su tanque un vasito de leche démosle al señor el vasito de leche mientras hacemos la auditoría si se nos va en diarrea no está usted certificado y en verdad el señor se tomó el vaso de leche y no le pasó nada el pobre señor estaba con el alma en un hilo que decía ya que ahora ahora si se iba a poner mal y no le pasó nada igual cuando te tomas un café te tomas más leche te tomas el yogur no te cae pesado o sea si hay una diferencia incluso nosotros aquí en la casa que tomamos mucha leche y todo cuando salimos y tomas la otra leche te empieza a caer un poco pesada a unos miembros de la familia les hace más daños que a otros pero si a mí por ejemplo me llena un poco aquí voy a tomar un litro de leche y no la siento pesada entonces eso hace que tú quieras tomar más leche porque ahora el consumo de leche per cápita es bajísimo en el Ecuador entonces y hay mucha gente que está prohibiendo que no que toma esto que no los lácteos pero a la final si tú retomas y haces esto y nuestros clientes lo dicen ya te acostumbras y es difícil hay clientes que le han tratado de engatusar a los hijos envasándoles en un litro de nuestro una leche normal y los hijos ya se toman y le dicen oye mami esta leche está dañada y es porque la mamá se olvidó de pedirnos leche y esa semana se quedó sin leche entonces ya de los chiquitos si sientes una diferencia y en nuestro caso se adiciona la calidad con la que la producimos y usamos un pasteurizado no UHT que eso también garantiza de que todos los aminoácidos y vitaminas naturales de la leche están presentes se mantengan y son más absorbibles que cuando tú le adicionas entonces eso te repercute una mejor nutrición inmediatamente de acuerdo bueno Carlos Salí Permía nos pregunta ¿cómo se llama el análisis que se hace para saber qué tipo de leche produce la finca? es la genotipificación de la beta caseína así es el examen que se hace ese es el término preciso Carlos así que muchas gracias por contestar bueno un poquito más avanzando en el manejo de la finca porque por ahí dijeron solo le falta hacer un transbordador espacial en esa finca porque tienes todo tienes las lombrices tienes la sola la navaena tienes los biodigestores que riegas el pasto la verdad que es una maravilla la finca y bueno por suerte que la conocemos cuéntanos un poquito más de la sola que es una de las técnicas regenerativas la agricultura biogénica y la verdad ¿cómo la conseguiste? ¿de dónde la trajiste? y también un poquito más si nos cuentas de la lenteja de agua que también es similar y que también la estás utilizando la zona realmente la encuentras en cualquier en cualquier lado o sea si te vas y te fijas y la conoces y algún rato la has visto prácticamente está en muchos ecosistemas en algún momento se la trajo a la hacienda a los reservorios se empezó a multiplicar tenía tenía cierto recelo de empezar a darles y todo porque no no se había hecho pruebas pero llegó un momento en que en que le dije a la gente oye dale a ver si se come entonces ahí empezamos a hacer pruebas y cosas luego investigué un poco más al respecto y claro yo creo que la sola tiene ¿qué se puede decir? dos o tres bondades importantes la primera es que te ayuda a que el agua por ejemplo se mantenga fresca y absorbe los nutrientes excesivos que tenga el agua naturalmente entonces te da un agua más limpia para tu riego cubre el reservorio lo que evita que crezcan que crezcan otras otras malestas o algas o cosas luego tiene una velocidad de reproducción impresionante porque a la final nosotros sacamos como te decía seis ocho sacos hay veces en que tenemos que hacer una depuración de nuestro reservorio y lo que hacemos es sacarle la mitad del reservorio de la la sola y la echamos de los potreros como abono le damos a todos los a todos los animales de la siedla y como te decía incluso nuestros caballos comen la sola cosa que casi los veterinarios me mataron porque dijeron que les voy a matar por los cólicos pero resulta que nada y se ponen brillosos y excelentes entonces se reproduce a una velocidad impresionante si no la cosechamos a tiempo empieza a hacerse rojiza a madurarse no afecta a los animales si se la siguen comiendo pero si se comen mejor cuando está verde entonces ahí hacemos una depuración del reservorio y claro lo otro es que tú consigues una producción de materia de proteína digamos rápidamente y esto si suple a los animales de largo frente a un concentrado porque al final lo que tú haces de un rumiante es alimentar las bacterias de ahí adentro por eso que también por último les puedes dar uria como hacen algunas personas porque lo que necesitan es nitrógeno entonces lo que no hacemos nosotros es tenemos toda la fibra cierta cantidad de nutrientes y todo con el con el kikuyo y le suplementamos le complementamos con la sola que tiene altísimo proteína y no nos va a dar ningún problema hasta el momento no has intentado reemplazar los balanceados porque bueno siempre hemos dicho que los balanceados a partir de la pandemia de la guerra de Rusia Ucrania de la crisis de los contenedores cada vez van a estar más costosos y si bien es cierto veo que das algo de concentrado que es mínimo pero no has pensado reemplazarlo con un maíz hidropónico o algún forraje hidropónico lo has estudiado ahí viene el tema del costo de las semillas básicamente con el tema de hidropónico que vuelves a depender de alguna manera de comprar las semillas entonces más bien lo que sí he estado analizando es dar a sola también a mi ganado productor de leche sino que en el invierno como tengo más o menos buena cantidad de raygrases y todo también sí estoy tratando de hacer experimentos por la cantidad de nitrógeno que van a comer a sus animales porque el rato que tú le mezclas a la sola con el silo se devoran las vacas o sea no te dejan nada ya en la parte del manejo ¿estás haciendo despunte repaso con las lecheras directamente y las ovejas van atrás o haces el grupo de mayor calidad de leche va adelante y el grupo ya de vacas preñadas y de menor producción desde el tercer tercio de lactancia van atrás y después vienen las ovejas ¿cómo estás manejando eso? los potreros del rejo prácticamente solo come el rejo porque son potreros de alrededor de 2.500 3.000 metros cuadrados entran un día y medio salen donde estoy haciendo repaso con las ovejas es en los potreros de la crianza porque son potreros también pequeños pero tienen más cantidad de hierba entonces en lo de las en el rejo no estamos haciendo repaso ellas mismo comen les damos con cerca lo más corta posible para que no haya desperdicio no haya mucho también el tema del viol aceleró la velocidad de descomposición de las veces de las vacas de los potreros entonces ya no tengo mucho el problema de que dejan esos montones donde no comen que interesante bueno también nos preguntaban por la sola la ingeniería del campo si hay algún proceso ya lo habías explicado el tema de que lo mezclas con un poco de aprecho y ya no la deshidratas sino que la das directamente ¿verdad? totalmente bueno aquí dice Same Barrio Nuevo la primera vez que saboreé la leche Pacha regresé a mi niñez se siente la diferencia su sabor es inigualable me fascina el yogur griego cuéntanos que otros productos tienes que se pueda saber al respecto ahí ya tienes una clienta que ha aparecido en este programa así que cuéntanos un poquito más al respecto bueno nosotros hacemos leche entera leche semidescremada leche descremada hacemos yogur griego natural y de sabor de turazno frutilla vainilla mora y frutimora nosotros procesamos la fruta aquí para hacerla la mermelada y ponerla en el yogur tenemos los mismos sabores del yogur bebible tenemos un yogur cheese que es un que es un queso crema pero sin grasa porque viene este cheese le hacemos desde el yogur entonces con leche descremada totalmente y se puede poner en galletas en todo tenemos un queso semimaduro que sirve para freír en parrilla tenemos el queso mozzarella tenemos la mantequilla la mantequilla casera y hacemos el cottage cheese de Estados Unidos también que es un queso que se obtiene en la cuajada mediante acidificación de la leche y no con cuajo muy alto en proteína muy bajo en grasa tenemos un portafolio bastante importante de productos ya para la idea nuestra es llegar y que puedas llegar con todos los productos que necesitas vendemos la leche en galones como dice ahí ese comentario porque también la gente que consume mucha leche le es costoso comprar solo un litro entonces vendemos un galón y es más barata por galón bueno claro hay el tema del envase porque la verdad que la botella de vidrio le da un sabor especial incluso al agua yo ahora por ahí tenía un par de botellas de vidrio de leche y yo tomo mi agua en botella de vidrio ¿hay alguna diferencia? bueno ya en el galón ya sería en galón de plástico pero hay alguna bueno menos durabilidad básicamente ¿no? si hay diferencia en el sabor en lo que se mantiene básicamente porque las botellas igual las envasamos a una temperatura tal que cuando tú le cierras y luego se enfría se genera un sello de vacío eso mantiene mucho más fresca la leche realmente en la de vidrio es otra cosa se mantiene mucho mejor y las propiedades y todo y como la vendemos ya pasteurizada la gente se toma directo ¿no? de acuerdo excelente bueno José Eduardo cuéntanos algo más si están en redes sociales donde te pueden seguir donde te pueden contactar si alguien tiene el interés de hacerlo ¿qué podría ser? nosotros tenemos la página web que es www.pakcha.com Pakcha se escribe P-H-A-J-C-H-A en redes sociales estamos en Facebook e Instagram como como Pakcha y ahí van a encontrar nuestro Whatsapp también para hacer pedidos pero en la página web se puede ver todo nuestro catálogo hacer pedidos todos nuestros productos tienen registro sanitario eso también es un plus todos 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 tienen su propio registro sanitario entonces garantizamos la producción de la leche y el trabajo en la en la planta y servimos a domicilio nuestras ventas son 98% a cliente final un 2% un par de de tiendas que venden nuestro producto pero nuestra idea es justamente llegar al cliente que se toma la leche que él es el que nos él es el que necesita esto y le vendemos no hay intermediarios ganamos nosotros un poco más y el cliente recibe un producto de mejor calidad más barato bueno así es aquí también otro comentario ahí están las clientas de José Eduardo estoy de acuerdo que la leche es muy buena recomendable quienes hemos tenido la suerte en el pasado de tener familiares con vacas lecheras sabemos que hemos encontrado un producto muy bueno excelente Oscar Bonilla también dice solo falta trabajar con mano de obra con capacidades diferentes como el caso de Pajera en España Oscar Bonilla nos decía así que bueno muchísimas gracias José Eduardo la verdad que ha sido una noche fantástica la gente muy contenta me están escribiendo por interno hay el ingeniero Rafael Velarde que nos está comentando de que es muy bueno el programa él también es tiene las varias haciendas terministas y es Carbono Cero así que todos estamos por ese camino el Carbono Cero de la sostenibilidad de la ganadería regenerativa de la ganadería agro silvopastoril etcétera etcétera así que muy agradecido José Eduardo muchas gracias por habernos compartido también el doctor Juan Luis Eño también estuvo con nosotros Jopre Anilo Heredia también bueno ahí nos decía bueno el doctor Juan Luis Eño es especial en nuestro canal un amigo muy cercano a nosotros y pregunta ¿cómo es el sistema logístico para llegar a los clientes directos? ¿en qué lo hace? ¿en moto? ¿en biciclo? ¿en carro? me imagino que es a lo que se refiere si tenemos un vehículo para repartir cuatro rutas también usamos otra camioneta que normalmente trabaja en la hacienda pero también sale sale a ruta a repartir si es si es complicado estamos analizando porque vamos creciendo y hay que ir viendo cómo hacemos las entregas en el menor tiempo posible y con calidad porque también hay que dar la confianza de la entrega a los clientes excelente excelente muchas gracias José Eduardo bueno esperemos en otra ocasión también seguir viendo las novedades y bueno ya vieron las redes sociales donde los pueden seguir a José Eduardo y de esa forma preguntarle cualquier situación si alguien quiere establecer este proyecto no solamente aquí en Ecuador sino en toda Latinoamérica así que bueno gracias a Canadería Fácil que hemos llegado también acerca de Eléctricas Valcran bueno recordamos que todos los amigos de Bolivia Dios me diate estaremos en Santa Cruz de la Sierra la próxima semana es posible que no tengamos el programa en vivo el miércoles porque vamos a estar allá o quien sabe si lo hacemos directamente desde Santa Cruz vamos a ver si tenemos alguna posibilidad de hacerlo igual vamos a tratar de estar pendientes con ustedes así que muchas gracias José Eduardo gracias por el espacio Carlos Salenín también sería bueno mirar un fático al menos de esa planta de la cual se habla a ver que dice Carlos Salenín Pablo sería bueno mirar una fática un fático al menos de esa planta del cual se habla bueno no entendimos muchas gracias por todas las felicitaciones nos veremos la próxima semana adiós mediante y que tengas una muy feliz noche José Eduardo saludos para ti para toda la familia y toda esa empresa ganadera ejemplar para todo Latinoamérica muchas gracias muchas gracias Leopoldo estamos a las órdenes cualquier consulta cualquier cosa nos pueden contactar y tú ya sabes cómo comunicarte excelente muchas gracias y hasta la una próxima ocasión hasta pronto muchas gracias hasta pronto amigos nos veremos en las próximas semanas cuídense buenas noches